Enviado a prisión el acusado de matar a una menor de 13 años en la localidad barcelonesa de Vilanova y la Geltrú. El detenido de 42 años ha sido acusado de asesinato y agresión sexual y por eso el juzgado ha acordado prisión provisional sin fianza. En su comparecencia ante la juez sólo respondió las preguntas de su abogado y alegó no recordar nada del día del crimen porque se encontraba, dijo, bajo los efectos del alcohol y las drogas. En la autopsia aparecen indicios de abusos sexuales, igual que eso habrá que investigarlo, si hubo un consumo previo de drogas y alcohol, si tiene algún tipo de acción también habrá que investigarlo. El cadáver de la menor fue encontrado en el domicilio del sospechoso, quien estuvo presente durante la inspección ocular de los Mossos de Ascuadra, aunque en ningún momento colaboró en la investigación. Lo único que sabíamos era que era un asesinato, en ese momento se le aconseja al entrar que se esté callado, que no hable. Los investigadores del crimen apuntan a que el motivo fue sexual, ya que a la pequeña le faltaban varias prendas de ropa. Todo apunta a que la menor de 13 años intentó resistirse al ataque del sospechoso y este supuestamente la asfixió.